Esta semana se convocó al primer Parlamento Federal del Clima, que es una experiencia inédita en el mundo, como autoridad de la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara de Diputados. Bueno, fui convocada, está el diputado de Filipo, el que preside, sin embargo, bueno, por cuestiones de viajes, de salud, no pudo estar. Pero, bueno, entonces fui convocada yo como segunda de la Comisión. El Parlamento Federal del Clima fue presidido por la Vicepresidenta de la Nación y por el Senador Pino Solana. Estuvimos reunidos en el Senado y tuvimos una sesión, un debate sobre las realidades de todas las provincias. Las realidades que hacen a todo lo que tiene que ver con las cuestiones del medio ambiente, las problemáticas que enfrenta cada provincia y cuáles serían los posibles pasos hacia adelante con la búsqueda de energías renovables, que Chubut en ese sentido tiene algún tipo de avance con la energía eólica, con algunas cuestiones que hacen a nuestros bosques, planteos, por ejemplo, como la adhesión a la ley 27.553, que es una ley que evita la utilización para emprendimientos inmobiliarios de tierras que han sido devastadas por los bosques. Hay muchísimas cosas que estamos sufriendo los chubutenses, los argentinos, que tienen que ver sobre todo con la cuestión del cambio climático, que hacen a las inundaciones, a los incendios, a las sequías, y estas cosas se fueron plasmando y se trata de buscar posibles soluciones. Si bien este Parlamento Federal no es vinculante, es un marco, digamos, para generar políticas en todo el país. Estuvo presente el Canciller del Vaticano, esto está organizado también desde el Vaticano porque tiene que ver con la última encíclica papal, que se refiere al respeto por nuestra casa, que es el medio ambiente, y que es laudato si, la encíclica papal, que da origen un poco a todas estas charlas sobre el cambio climático. Jackie, ¿se pudo dialogar sobre la situación de esta planta, esta futura planta nuclear para la provincia de Río Negro? Sí, nosotros planteamos, porque la semana pasada también lo hicimos desde la provincia, pidiendo, digamos, o rechazando la posibilidad de instalación. Creemos que existen nuevas formas de energía o la búsqueda de todo este planteo de las energías renovables y que creemos que no es necesaria la instalación por ahí de una planta nuclear en cercanía o en la Patagonia, ¿no? Así que, bueno, esto sí se charló, por supuesto, respetando las autonomías provinciales. Entonces, lo que se hizo desde Chubut fue un planteo de rechazo. Creo que la Pampa también lo hizo. Pero entendemos que cada distrito en eso es independiente y puede, sí, aceptar esta posibilidad. Los chubutenses sí nos preocupamos porque hemos sido, digamos, como yo decía el otro día, hemos sido luchadores de distintas causas que tienen que ver con el medio ambiente, contra el repositorio nuclear en Gastre, con el tema de la megaminería, sobre todo en la cordillera, a cielo abierto. Esto también ha tenido, digamos, ha sido una lucha de mucha gente. Y, bueno, ahora estamos insistiendo con el tema desde la comisión y aparentemente el gobierno va a acceder a que se vuelva a tratar la iniciativa popular que tanto costó a muchos ciudadanos, sobre todo en la cordillera, que se juntaron 13.007 firmas y nunca fue tratada en la legislatura provincial. Fue, por ahí, tratada de una forma que no fue la correcta. Entonces ahora, aparentemente el gobierno no desconoce que existe licencia social, que no existe licencia social para este tipo de actividades y podríamos llegar a avanzar en el tratamiento de la iniciativa, si por lo menos fue el compromiso del gobierno en estos últimos días, el gobierno provincial, ¿no? Claro, estamos hablando de chubut. Claro, así que, bueno, esto es algo que hemos insistido desde el año pasado, solo tres diputados, que estábamos un poco más con este tema, y, bueno, dos de la cordillera y alguien más de la costa. Y, bueno, creemos que hay que empezar a trabajar en este sentido. La encíclica papal, que por ahí uno puede ser creyente o no, es un verdadero manifiesto a favor del cuidado del medio ambiente. Creo que tenemos que empezar a mirar esto. No solo tenemos problemas con los bosques, no solo tenemos problemas en nuestro mar, con la instalación en el límite de nuestras 200 millas marinas de buques de otras banderas que generalmente hacen una depredación del mar porque no respetan especies, no respetan tamaño de los peces. Entonces, ahí tenemos muchísimas cuestiones. La desertificación en el interior de la meseta. El año pasado hasta tuvimos una plaga de tucura, de langosta, que devoró el poco alimento que tienen los animales en los lugares más secos. Entonces, también plantearnos que vamos a tener que buscar nuevas formas de pastoreo, nuevas formas... O sea, va a haber que hacer un cambio cultural y que tiene que ver con nuestro futuro. Porque acá el clima lo tenemos que cuidar entre todos. Ahora, por ejemplo, estuvo presente en estas jornadas el embajador de Alemania, que es la próxima COP, o sea, la cumbre climática se va a hacer en Alemania. Estuvo también el embajador de Marruecos, que fue la última que se realizó el año pasado, la última cumbre del clima. Estuvo presente también el delegado de la Comunidad Económica Europea, que son quienes han tenido una fiesta y nosotros en el sur del mundo estamos pagándola.